El proyecto nació en un bar que fuimos a ver un concierto juntos y nos preguntamos que por qué no montamos un proyecto con el poemario que Jorge tenía compuesto. Yo tenía algunos poemas escritos y también algunos temas y me di cuenta de que muchos de ellos tenían en común el mundo animal. Al final se estaba convirtiendo, sin buscarlo en un primer momento, en un bestiario. ¡Gracias!